Hoy les voy a enseñar a dibujar el cuerpo humano utilizando referencias de Pinterest. Sé que muchos utilizan esta aplicación para buscar sus referencias, así que les voy a enseñar cómo utilizarlas, porque a veces, sólo con copiarlas así como está, no terminamos de entender por completo. Entonces, quiero hacer también un análisis respecto a estas referencias. Empecemos por lo más sencillo, el dibujo del cuerpo humano hecho con palitos. Esto ya lo dibujamos varias veces seguramente en nuestra infancia, o tal vez de grande, ¿por qué no? El clásico dibujo de palitos nos va a servir primero para empezar a calentar la mano. Agarren hojas que no sean muy caras, hojas de fotocopias, hojas que tengan por ahí, que no les sirvan del otro lado. Usen hojas para practicar esto que no tengan ningún tipo de relevancia, más que para la práctica. Yo les voy a ir señalando cuáles son los muñequitos que estoy haciendo, pero les recomiendo cuando busquen en Pinterest referencias para empezar a dibujar, si es que no tienen mucha habilidad para el cuerpo. Busquen primero estos, estas referencias, dibujos con palitos, y bueno, también tienen este video, ¿no? Pero yo voy a empezar a calentar la mano con esto, porque me va a servir por lo menos para entender el gesto que puede llegar a ser el cuerpo, ¿no? Las piernas, los brazos, estar sentado, estar estirándose, estar acostado. Todo esto lo vamos a manejar en un principio así, con palitos, y de paso vamos a tratar de ir incorporando un poco las proporciones, ¿no? Dónde está la cabeza, dónde está el cuerpo, los brazos. Que si bien, claro que tenemos una idea de en dónde están estas cosas, pero a la hora de dibujarlo se complica un poquito. Por eso quiero que empecemos por algo fácil, y porque sé que muchos de ustedes recién están, a veces, agarrando un lápiz por primera vez. Entonces, me pareció genial empezar por esta parte del ejercicio, ¿no? Fíjense cómo acá el muñequito cambia de un montón de formas posibles, y después se vuelve un poco más interesante. Empieza a tener algo más de forma, ya tiene unas proporciones un poco más marcadas. Por ejemplo, esto de trazar una línea y dividir el cuerpo en ocho cabezas, esto es algo muy común, ¿no? Es general también, es algo bastante generalizado. Esta referencia la encontré y me gustó porque la considero como el segundo paso al primer ejercicio que estábamos haciendo con palitos, ¿no? En este caso ya tiene unas divisiones, tiene unas proporciones algo más exactas, por eso me parece genial también para empezar a dibujar. Empiecen con palitos y después traten de identificar ya proporciones clave. En este caso, la cabeza ocupa un octavo, ¿no? Son ocho partes, y por ejemplo, la mitad del cuerpo está en la cabeza número cuatro, que ahí por eso se lo señalicé con los renglones. Después tenemos las rodillas, por ejemplo, cuando termina la cabeza número seis. Acá lo repetí al dibujo, ¿no? Porque no se me había filmado, así que dije, bueno, lo voy a hacer de nuevo. Acá podemos ver, por ejemplo, el movimiento que tiene el hombro respecto a la cadera, cómo se contraponen, ¿no? Los movimientos, los ángulos, los hombros van para arriba, la cadera va para abajo, siempre apuntando a la derecha en este caso, ¿no? Y a la izquierda cómo se van uniendo las líneas, como si fuesen todas hacia un punto de fuga. Lo bueno que tiene este ejercicio de dividirlas, el cuerpo en ocho cabezas, que ya les digo, no todos los cuerpos son así. Esto es algo general para empezar a entender, para empezar a entender, porque después en los comentarios me ponen, pero no todos los cuerpos son iguales. No, obvio que no son iguales, por eso se los estoy aclarando, pero esto les va a servir de referencia, nada más, como para empezar y después claramente va a haber variaciones en el cuerpo. Pero este ejercicio la verdad es que es bastante, bastante útil, y el de dividirlo así en ocho partes. Ahora, miren, voy a dibujar las ocho cabezas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar ahí con una regla a mano, o tal vez no queremos y queremos empezar a soltar esto, ¿no? Soltar la regla y podemos dibujar ocho cabezas, ocho óvalos, por ejemplo, nos van a decir que ahí podemos dibujar un cuerpo entero. Por ejemplo, si hacemos ocho cabezas, dijimos que en la cabeza número cuatro ya teníamos la mitad del cuerpo, o sea que las piernas ocupan el largo del cuerpo o la mitad del cuerpo, así de fácil. Si recordamos eso nos va a ser mucho más fácil después que nos quede proporcionado. Ahora, por ejemplo, hice una línea del largo que ustedes quieran, porque a veces en los comentarios me ponen, pero ¿de qué largo hizo la línea? Eso no importa. Ustedes la línea la hacen del tamaño que quieran, porque si tienen que hacer una gigantografía de dos metros, es una línea recta, la hacen como ustedes quieran, siempre y cuando esa línea recta la dividen a la mitad, de esa mitad para abajo tienen las piernas, la mitad para arriba va a estar el torso, los hombros, la caja torácica, la cabeza, todo eso va a ocupar el otro resto que falta. Esto lo pueden practicar haciendo las ocho cabezas, haciendo un palito dividido a la mitad, después lo pueden hacer sin ese palito. Traten de hacerlo así, ¿no? Con las piernas cayendo en línea recta, al igual que los hombros, o se pueden quebrar un poquito ahí los hombros y después traten de jugar con el movimiento, como voy a hacer yo ahí después en el último dibujito, hacer algo de movimiento, que esté levantando los brazos, eso está buenísimo también para ir completando el ejercicio. Y después ya acá encontré una referencia que va a otro nivel, ya no está dividido por cabezas y demás, pero bueno, una vez que practiquen las proporciones de las ocho cabezas se pueden pasar, o siete cabezas, también hay esquemas que nos dicen que con siete cabezas se puede dibujar y sí, queda bien igual, hay un montón de cuerpos distintos así que se van a encontrar con eso. Acá en esta refe lo que me gustó a mí es que tiene mucho movimiento de hombros y de caderas, fíjense como yo lo estoy pintando con rojo para que se note bien, en los tobillos también estoy haciendo esas líneas marcadas en rojo para que vean hacia dónde van las líneas, el movimiento, hacia dónde nos insinúa que va, en este caso van como hacia un punto de fuga que está del lado derecho y ahora en este caso que el otro que estoy dibujando va a ir para el lado izquierdo. Están buenísimas estas referencias, esta me gustó bastante porque se ven movimientos más naturales, al mover los hombros y la cadera ya cambia un montonazo el cuerpo y miren acá por ejemplo este segundo dibujito parece que tiene la pierna más larga, pero en realidad es por la perspectiva, miren cómo se contrapone el movimiento. Acá lo que me gusta es que podemos jugar incluso con movimientos ya un poco más jugados, valga la redundancia, porque podemos hacer poses algo más naturales, poses que se vean algo más humanas, en un momento me equivoqué, hice las piernas un poco cortas y bueno ahí lo estoy corrigiendo. Podemos hacerlo bailando, prueben mover el muñequito, que las piernas empiecen a quebrar un poco más en el sentido figurado, la palabra. Los brazos igual, que empiecen a tener un poco más de movimiento, empiecen a levantarlos o que se crucen alrededor del tórax, de la caja torácica, de las caderas o poner los brazos atrás, pero esto de los brazos atrás no lo usen tanto, tanto así, también pueden dibujar un poco las manos. Que más, si quieren que haga manos, ustedes me lo dejan ahí en los comentarios. Ahí, igual ya hice un vídeo de manos, me estaba olvidando, tengo como dos vídeos de manos, pero bueno, si quieren más manos o pies, me lo dejan también en los comentarios. Miren acá, ya hice una posición algo más jugada. El muñequito se empieza a mover un poco más, empieza a estirar más los brazos, una pierna, ahora está sostenido solo por una pierna, por ejemplo, si hago el suelo, está sostenido por una pierna sola. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con las piernas un poquito más juntas, los pies algo más separados y con la cadera así quebrada, como casi modelando, ¿no? Lo que les quería comunicar es que, por más que estén usando referencias, traten igualmente de, después de hacer esos ejercicios con la refe, de dibujarlos sin las referencias. O sea, aplican esto que fueron aprendiendo y a ver si les sale algún muñequito, aunque se equivoque, no importa. O sea, utilicen goma de borrar, utilicen regla, que me acuerdo que ahí alguien puso en los comentarios que un artista de verdad no usa regla. Eso es mentira, no se dejen guiar por esas cosas porque si no, hay un montón de arte que no existiría. Usen regla, usen lo que necesiten, la herramienta que necesiten. Ahí en un momento se me fueron los piecitos por debajo del video, pero bueno, igual se entendía. Ahora, miren, esto ya es como otro nivel, ¿no? Es un ejercicio en donde tenemos el muñequito con palitos, pero ya con una forma algo más orgánica. Tiene algo más de volumen por los costados. O sea, se ve algo de contorno, tiene más movimiento. Por eso me gustó esta referencia, porque ya es como un nivel un poquito más avanzado de lo que veníamos haciendo. Acá ya podríamos aplicarlo después de estar ya cancheros o haber aprendido o haber practicado más con el esquema de 8 cabezas o 7 cabezas. Esas divisiones como para tener una idea de las proporciones, ¿no? Y al estar mirando esto, poder copiarlo, que no sea un problema y que no tengamos ni idea, que nos quede el brazo por ahí un poco más largo o una pierna más larga. Eso lo vamos a corregir con los ejercicios anteriores. Y acá simplemente lo que hacemos es volcar esto que fuimos aprendiendo de esos ejercicios anteriores y agregarle líneas, por ejemplo, que nos insinúen más que hay músculo, que hay musculatura, que hay más volumen. Por eso esta referencia a mí me llamó bastante la atención, me gustó, se las quería compartir. Me encantaría saber los artistas que hicieron estas refes, si lo saben, me lo dejan ahí en los comentarios, porque la verdad que no los encontré, si no, ya se los he puesto ahí. Pero bueno, vamos a hacerle un tipo de tributo, ¿no? Usándole la refe vamos a tratar de sacar estos ejercicios, ¿no? Aparte, lo que me gustan de estos ejercicios y usar estas referencias, que ya son dibujos, ¿no? Que alguien se tomó el trabajo de hacer, de brindarnos, es que podemos copiar el cuerpo sin tener que estar simplificando nosotros. Esto ya está hecho, ya lo hicieron ahí, entonces nosotros tenemos que copiar algo del cuerpo y agregar algunas líneas. Pero también nos estamos acostumbrando a observar, a observar, a copiar. Eso está buenísimo, porque por ahí estamos copiando un vasito, copiando esto, copiando lo otro, y acá tenemos que copiar líneas, pero la proporción, ¿no? El largo de las piernas y eso ya lo estuvimos practicando, ensayando con el ejercicio de palitos. Acá, por ejemplo, la cabeza ya tiene una dirección, ¿no? Vieron que hay como una cruz en la cara que se forma con la línea de las cejas y después una línea vertical para la nariz. Eso lo podemos usar como eje que se mueve, izquierda, derecha, arriba, abajo, y le genera ya más movimiento a la cara, más la intención de hacia dónde está apuntando la cabeza. Eso está bárbaro para estos ejercicios, ¿no? Porque si bien no estamos dibujando el rostro, que no lo vamos a dibujar, creo, en el día de hoy, porque nos vamos a enfocar en el cuerpo, las proporciones, el movimiento y el gesto. Más que nada en el gesto del cuerpo, ¿no? Que en los detalles en sí, porque generalmente no se practica. Muchas veces, cuando queremos practicar el cuerpo, ¿qué hacemos? Lo agarramos y buscamos una referencia así, tal cual como está una foto de un cuerpo y lo queremos copiar y si no nos sale nos frustramos y demás, pero no hacemos un montón de ejercicios, así que esto nos va a servir muchísimo. Después al cuerpo le vamos a dar ya más volumen, pero quiero aplicar en la referencia que encontré de acá de un tipito sentado, quiero aplicar esto que fuimos aprendiendo de el muñequito de palitos y sus proporciones. Acá lo que hice fue, primero, tratar de observar cómo podía ubicar ese muñequito de palitos, cómo lo podía dibujar, por eso lo hice en gris, pero después lo hice en rojo porque quería que vean cómo fue que lo fui armando, traté de copiar el gesto con el muñequito de palitos y sobre ese muñequito lo fui agregando con unas figuras geométricas, trapecios, más que nada el trapecio, ¿no? Rectángulos, cuadrados, óvalos. Traté de darle forma a todo esto que estaba viendo. Trato de hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Si me queda más parecido, mejor todavía. ¿Por qué? Porque practico esta cuestión de copiar. Y de esta manera lo resolví. Me es más fácil primero hacer el esquema con el muñequito que mandarme a copiar de una. Obviamente que ya de tanto hacerlo uno puede ir adquiriendo cierta habilidad, ¿no? Que no te requiera estar haciendo este muñequito todo el tiempo que quieras dibujar un cuerpo. No lo sabés hacer, yo te lo quiero mostrar, quiero mostrarte cómo se hace y cómo podés darle forma después a un cuerpo entero. Pero acá lo mismo, con este otro personaje. También el cuerpo tiene ya muchísimo más movimiento. Tal vez es una pose más jugada, ¿no? Hay un montón de movimiento en esta pose. Pero igual, es más fácil sacar el gesto que está haciendo, haciendo este muñequito con los típicos palitos que directamente ponerte a copiar todo el cuerpo y su musculatura. Me pareció genial que no tenga todos los músculos en detalle, que estén simplificados con estas figuras geométricas, porque es más fácil primero de copiar. Y aparte, en rasgos generales, nos ayuda a entender el volumen que tiene el brazo, el antebrazo, por ejemplo, donde está el bíceps. En este caso no es que te lo indican, pero nos da ya una idea cómo se ensancha, por ejemplo, el brazo después de que pasa el codo hacia abajo, ¿no? Hacia la mano. Por los músculos que tiene, cómo se va ensanchando. El muslo en las piernas, cómo es más grande el músculo en la parte superior que en la parte inferior, y en la parte inferior después de la rodilla tenemos los gemelos, por lo tanto ya le da una forma un poco más ancha, casi terminando la rodilla, ¿no? Por debajo. Y está bárbaro, está brutal este tipo de referencias, este tipo de ejercicios. Traten, si tienen una foto de un cuerpo, dibujarlo primero así con palitos, que también hice unos videos antes con unas fotos de humanos, humanos de verdad. Hice este ejercicio con los palitos y les mostré cómo ir copiándolo. Bueno, esto es algo similar. Si tienen esas fotos, es lo mismo. Tienen una foto de una persona, si sacan una foto ustedes, pueden empezar con este esquema y después por encima le hacen estos contornos, ¿no? Que ya son un poco más rectos, que no tienen tanto detalle, pero vemos una persona. Acá, por ejemplo, hay alguien que está sentado, así que lo primero que hice en este ejercicio, en el personaje que está sentado, es dibujarlo sobre una línea horizontal, tener un punto de apoyo. Y ahí, una vez que hice eso, dibujé la parte de las caderas, pero como dos círculos. No lo hice como una cajita, como un rectángulo. Hice dos círculos, que es la cresta ilíaca eso. Después lo veremos en otros videos donde explique más a fondo cada hueso y los músculos y demás. Que también me lo dejan en los comentarios si quieren un video de esas características. Acá tenía que empezar por un principio, así que me mandé directamente con esto. Los libros de anatomía, las aplicaciones de anatomía, por ejemplo, para ver el cuerpo como es por dentro, están también increíbles para ayudarnos con estos ejercicios. Porque a veces decimos, ¿y por qué es así la panterrilla? ¿Por qué es así el muslo? ¿Por qué es así el brazo en esa parte? Bueno, si nos ponemos a estudiar también libros sobre anatomía artística, vamos a entender mucho más a fondo cómo dibujar el cuerpo y por qué. Eso es lo importante también, el por qué de estas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar cajitas. Las cajitas así, así como así. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la caja torácica y vamos a hacer también las caderas, pero con un cuadrado y voy tirando a rectángulo y sí un rectángulo bien horizontal. Que también puede tener esta otra forma, ¿no? O sea, cerrarse un poco en la parte inferior que simule más lo que es el hueso. Hacerlo de perfil, no siempre de frente, también hacerlo de perfil. Y empezar a entender en un mundo tridimensional el cuerpo. Acá lo voy a hacer de frente, lo voy a hacer de perfil y lo voy a hacer en tres cuartos perfil. ¿Por qué la cruz en el centro? Porque nos va a servir como en el rostro, ¿no? La cruz nos dice hacia dónde estamos mirando, hacia dónde está apuntado el cuerpo. Así que por eso les recomiendo que lo hagan como para tener una idea o expresarle al público que está viendo, o para ustedes, hacia dónde apunta el cuerpo, ¿no? Porque no solo el rostro tiene una dirección. Y acá en este otro ejercicio lo que quiero que hagamos es practicar. Una vez que hicieron ese esquema ya lo llevan a algo con más movimiento, ¿no? Que tenga algo más de movimiento porque esa es la idea. Empezar a superponer estas cajitas. Un cuadrado más grande, un cubo por ejemplo. Una cajita ya un poco más ancha pero más plana. Y después otra cajita más como una cajita de zapatos. Que también la pueden practicar. La dibujan, la giran, la ponen de un lado o del otro y traten de copiarlo. Eso les va a servir también un montón. Porque para dibujar el cuerpo de esta manera, aprender a dibujar figuras geométricas les va a ser muy útil. Miren en este caso como apunté también en el cubo esta cruz para que se entienda hacia dónde está mirando el cuerpo. Pero el cubo es un cubo. El cubo es un cubo, sí. Valga la redundancia. Pero noten eso que es un cubo. Y lo otro es una cajita que ya más plana, más aplastada. ¿Por qué? Porque va a representar a la caja torácica. El otro está representando lo que podría llegar a ser por dentro una esfera. Adentro de ese cubo una esfera. Entonces tiene que ser más ancho de todos lados. Cuando superpongan estas figuras, traten de hacerlo como si fuese transparente. Piénsenlo así. Es transparente. Entonces se van a ver todas las líneas. Para que no les sea tan confuso a la hora de dibujarlo. Tanto sea la caja torácica como la cabeza o la cadera. Y después van borrando por dentro. Y lo que también les recomiendo es hacerle las sombras. Para entender qué está encima, qué está por debajo, qué está por detrás. Por eso les va a ser muy, muy útil. Y después lo podemos ya llevar a otro nivel, por ejemplo. En este caso podemos dibujar esa cajita. Pero por dentro hacerle ya la caja torácica con una forma mucho más similar a la real. Que tenga, por ejemplo, el contorno que hacen las costillas, por ejemplo. Ven que se forma ahí como una curvita por encima del ombligo. ¿Dónde está ubicado el ombligo? En la base de esa cajita que hacíamos. Cómo contornear un poco más la cintura. Y después desembocar en la cadera. Acá yo le voy a hacer a esta cajita de la cadera, por ejemplo. Una malla. Podría tener una malla tranquilamente. Para poder entender dónde está ubicado cada cosa. Porque si no, a veces así la cajita sola no me dice mucho. Y más si están aprendiendo. Y acá de perfil, miren cómo se inclina la espalda. No tenemos la espalda así completamente recta, lisa, plana, llana. Todo lo que quieran llamar. Tenemos una columna que está con inclinaciones. Tiene unas depresiones en algunas zonas. En la región lumbar, en la región cervical. Ahí tenemos mucho movimiento en la columna. Y ahí de perfil se empieza a notar. Pasa ya a ser algo más orgánico y no tan estático. Lo mismo en tres cuartos perfil. Podemos practicar esta cajita y por dentro dibujar la caja torácica. Miren acá la inclinación que tiene la cajita de la cadera, por ejemplo, también es muy importante. Porque nos insinúa que tenemos movimiento en el cuerpo. Por más que estemos parados, rectos, tenemos movimiento. Tenemos formas que no son tan rectas, no son tan planas. Al igual que cuando dibujamos un rostro. Y una vez que practicaron eso, les recomiendo que se salgan de esa cajita. Y traten de dibujarlo así, más a ojo. Teniendo la referencia ahí al lado misma que ustedes hicieron. Que ustedes dibujaron. Pero ya dibujar la caja torácica con un contorno más orgánico. Le pueden agregar la cabeza. Los dos circulitos para sacar ahí los palitos para hacer los brazos. Eso serían los hombros. Y después darle algo más de movimiento. Una vez que ya están más prácticos con el tema de la cajita esta. Para hacer el tórax, por ejemplo. Pueden empezar a jugar más con el movimiento de la cabeza. En donde está sombreado significa que no le está dando ahí la luz. Por ende, la luz está por encima de nuestra cabeza. Como en este ejemplo. Y estaríamos proyectando sombras. Empezar a agregar algunos pequeños detalles. Por ejemplo, acá la caja torácica ya tiene algo más de profundidad. No son simplemente unas líneas haciendo de contorno. Se ve cuál es la zona plana. Cuál es la zona que está en sombra. Acá en esta parte en la caja torácica. Es como ese boomerang que se forma debajo. Lo oscurecí para entender de dónde viene la luz. Y acá, por ejemplo, la cadera que apunta hacia la izquierda. Todo eso con esa cruz. Que la cruz, ya les digo. Puede ir en el rostro. Como puede ir en el pecho. Como puede ir en las caderas. Y nos va a dar esa sensación de que el cuerpo se está torciendo para un lado. Para el otro. La caja torácica para la derecha. El rostro para la izquierda. Al igual que la cadera también para la izquierda. Y así empezar a darle forma al cuerpo. Después yo hice toda una estructura ahí. Pero con una especie de mancha. Un garabato. Y dentro de eso traté de darle forma a un cuerpo. Inventármelo. Porque hice esa especie de garabato. Y por dentro dije a ver. ¿Qué forma podría tener el cuerpo acá en este espacio que acabo de dibujar? Entonces me arriesgué ahí a dibujar la cajita. Y por encima sale una cabeza. El cuerpo algo más comprimido. La columna. También tengan en cuenta esto. La columna. Fíjense como es algo que une la caja torácica con la cadera. En este caso. En este dibujo así tan simple. Tengan en cuenta el movimiento que hace la cadera. Es importantísimo también para el gesto del cuerpo. Acá por ejemplo estoy haciendo la cabeza. Que no le hago ni los ojos, ni la nariz, nada. Simplemente unas rayitas que me indiquen la dirección de la nariz. La dirección de la boca. Que es simplemente un palito en horizontal y nada más. La sombra que hace la cabeza. La sombra que va a tener acá en los planos donde salen después los hombros. Pero jueguen con esto. Jueguen. Háganlo ustedes a este ejercicio más veces. Yo lo hice un par de veces para que entiendan cómo hacerlo. Pero si lo pueden practicar por su cuenta. Mejor. Porque esa es la idea. Que ustedes hagan mucho más ejercicios de esto. Y usen la imaginación. Aparte. O se pueden sacar fotos ustedes y tratar de copiarse. Traten de hacer esto muchas, muchas veces. Y después ya vamos a... Al dibujo mucho más orgánico. Acá ya se ve más la musculatura. Estas referencias están buenísimas. También me gustó. Porque si bien son líneas simples. Pero dicen mucho. O sea. Ya se ve un cuerpo mucho más trabajado. Con mucho más detalle. Más movimiento. Se ve mucho más humano. Mucho todo. Y seguimos con las cajitas. Es la cajita mezclado con la caja torácica. Pero ya la cajita se empieza a torcer. La cajita no es un movimiento estático. Ya empieza a tener curvas. Por ejemplo. En la zona de los glúteos. En la zona de los pechos. Ahí tiene unas curvaturas que nos dicen que es algo más orgánico. Que es más humano. La cabeza, por ejemplo. Mirá. Apuntando hacia abajo. Apuntando hacia arriba. Ya acá en la parte de espaldas del cuerpo. Tiene agregado los homóplatos. Que son esos dos triangulitos que están ahí. Que no está completo el triangulito. Pero bueno. Se entiende mucho más. Las axilas. Los brazos levantados. Ya les digo. No hace falta dibujar las manos. O todo el brazo entero. Acá están buenos estos ejercicios. Porque se centran en dibujar todo lo que es el torso. Las caderas. Ese movimiento. Y bueno. También tenemos espaldas. Así que me gustó que esté de espaldas el personaje. Ya lo vamos a dibujar ahora de frente nuevamente. Y también con detalles. Con más movimiento. Con más textura. Y algo más de músculo. Algo más marcado. Pero estos ejercicios están buenísimos. Yo les voy a ir dejando estas imágenes. En un WeTransfer. Como siempre hago. Cuando les dejo imágenes. Para que las descarguen. Si es que quieren tener estas mismas referencias. Y ya les digo. Están en Pinterest. Pongan dibujo anatomía artística. Y ahí les va a salir. Acá no los voy a dibujar a todos. Ya se los dejo para que ustedes lo hagan. También lo practiquen. Aparte el video se haría tres horas. Y tengo que dibujar cada dibujito que encontré en la refe. Pero sí quería hacer un repaso. De cómo copiar estas cosas. Acá por ejemplo. Si no les sale este tipo de dibujo. Lo que pueden hacer. También es empezar por el dibujo de palito. Pero como ya lo hicimos. Dije bueno. A ver lo vamos a completar así. Más a ojo. Tratemos de copiar acá. El cuerpo así tal cual como está. Empezando por las cajitas. Si van a copiar. Empiecen por eso. Que es lo que empezamos a ver en un principio. Y después ahí le agregan el resto de las partes. Que si las piernas no les salen. O los brazos no les salen. Ahora los vamos a dibujar. Ahora un poquito más adelante en el video. Por separado. Para que. Les voy a mostrar cómo. Empezar a dibujar las figuras geométricas. Estas. Para trasladarlas. Para trasladarlas. O traducirlas. En brazos. En piernas. Así les es más fácil. ¿Ven? Miren. Por ejemplo. Agarran dos óvalos. Y los unen. Con dos líneas curvas. Como si estuviesen dibujando un vaso. Un vaso bien largo. Es eso. De esa manera es como vamos a. A trabajar. Y como están acá en las referencias estas. El cuerpo está dibujado así. Vasos bien largos. Y con líneas no tan rectas. Por ejemplo. Los óvalos los pueden empezar a torcer un poquito más. Hacer uno más grande. Uno más chico. Que simule. Por ejemplo. Una rodilla. O un brazo y antebrazo. Unido por un círculo. Una esfera que. Que hace de codo. Por ejemplo. O de rodilla. Practiquen las cajitas. La caja torácica. Practiquen hacer la cadera también. Que tiene otra forma de cajita. Pero. Esto de los óvalos. Unidos por dos líneas. Les va a resultar muy muy útil. Miren. Yo encontré. Encontré otra referencia. Para poder aplicar todo esto. Que está bárbaro. Son las cajitas. Así a secas. Y los brazos y las piernas. También hecho con estos cilindros. ¿No? Como los vasitos que estábamos dibujando antes. Y de hecho. Incluso tiene las líneas mucho más rectas. No tienen esa forma tan similar al cuerpo humano. Pero. Es una persona que está ahí parada. Está bárbaro. A mí me encantó. Incluso ya lo encontré así. Con las líneas de dirección. De los hombros. ¿No? Hacia dónde va a estar levantado más un hombro. Hacia dónde se quiebra la cadera. Yo le agregué acá estas sombras. Porque me parece que se entiende mucho más. Los brazos sí. No encontré que estén por delante. Pero igual se entiende. Porque está como todo esto. Estas figuras están transparentes. Así que. Se puede dibujar tranquilamente. Y queda. Queda buenísimo. Acá las piernas están hechas también con. Cuatro cilindros. Que son. Que son. Dos. Cuatro. Después les va a ser más fácil empezar a copiar el cuerpo. Si ustedes se saltean todo el video y dicen. Bueno. A ver. Empiezo por el final. Después les va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no tienen tan empapada la memoria. Con las proporciones. Eso no. No entra así de fácil. ¿Sí? Traten de. Practicar y practicar y practicar. Hacer ese ejercicio. Varias. 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 Varias veces. Se lo repito varias veces. Porque. Porque es importantísimo. Y después con esta otra referencia. Vamos a hacer algo similar. Pero fíjense como. Las líneas de los óvalos. Que unen los óvalos. Ya tienen. Una. Un aspecto. Un poco más orgánico. Como estábamos practicando los ejercicios. Las líneas empiezan a ser. Curvas. Y eso está. Bárbaro. En este caso. No tiene el muñequito de palitos. Pero yo para sacar la posición. Primero que hice. Dibujé la cadera. Que es. El centro del cuerpo. Y de ahí saqué la parte de arriba. Y la parte de abajo. Que lo pienso así. Hago la cadera. Y después. Esa misma cadera. Hago tres veces más. Ese bloque. Y me da la altura. De la mitad del cuerpo. Y tres veces más. Ese bloque para abajo. Y me da la altura de las piernas. Y después empecé a hacer los óvalos. Y unirlo con estas. Primero copiando lo que tengo ahí. Por eso tengo la referencia. Pero también acordándome. Cómo son. Por ejemplo. Los cilindros que van a estar. Haciendo de muslos. Que son más anchos. Después abajo. Tenemos los cilindros para hacer. La otra mitad de las piernas. Pero en la parte de los gemelos. Tenemos algo más de volumen. Así que ahí se inflama un poquitito más. Entonces al tener idea de todo esto. Incluso mirando nuestro propio cuerpo. Lo podemos sacar. Nos es mucho más fácil. Hacer este tipo de dibujos. Por ejemplo. Pero miren. Acá la persona que hizo esta referencia. Este dibujo. Practicó en un costado. Todos los cilindros. Aparte. Lo fue haciendo. Para después llevarlo. Ya al cuerpo terminado. Así que. Lo pueden practicar. Al costado. Practiquen. Partes por parte. Dicen. Esta partecita de la pierna. La voy a practicar. Aunque les dé pereza. Yo sé que quieren hacerlo ya. Y la ansiedad les gana. A mí también. Me pasa que tengo ansiedad. Y quiero terminar todo. Ya ahora mismo. En este instante. Pero bueno. Si quieren practicar. Realmente. Y que les quede grabado. El tema de las proporciones. Al hacer el cuerpo. No les va a quedar otra. Que empezar desde el principio. Y como todo en la vida. Y van a ver como después. Una vez que tienen el paso uno ya hecho. El paso dos va a ser mucho más fácil. Así. Manéjense así. Tómense todo el tiempo que puedan. Y practiquen esto. Una horita al día. Media horita al día. El tiempo que puedan. Pero traten de no dejarlo. De hacer un dibujo de estos por semana. Y estar la próxima semana haciendo otro. Traten de practicar todo lo que puedan. Todo lo más que puedan. Tienen un huequito. En vez de estar con el celo ahí. Agarran estas referencias. Ustedes agarren. Busquen referencias en Pinterest. En esa aplicación. Son gratis. Están ahí. Para que todos lo usemos. Y listo. Acá en este cuerpo. Bueno. Como vieron lo que estoy haciendo. Dibujé el cuerpito con palitos. Que incluso. Esta referencia ya lo tiene. Yo le di otra inclinación a la cabeza. Pero. Este. Me gustó. Esta refe. Porque. Está el cuerpo hecho con palitos. Pero después. Directamente pasa al contorno. ¿No? Es tratar de entender el contorno del cuerpo. De los músculos. Si. Si bien no están ahí dibujados. Pero. Igual se entiende. Y tiene un aspecto bastante. Bastante más natural. Ahora. Si. En este ejercicio. Ya. Ya pasamos a. A otro nivel. ¿No? Es. Empezamos por las cajitas. Acá es. Sin refe. Vamos a estar trabajando sin la referencia. Así que. Empezamos. Haciendo la típica cajita para la cadera. La caja torácica. Y tratar. De. Seguirme. ¿Si? Miren la posición que le hice. Esto. Es del. Desde el principio del video. Esto es el ejercicio. Número 1. El cuerpo con palitos. O el 2. Así que. Tienen que tenerlo eso bien. Bien ejercitado. Y después. Siguen con esta parte del ejercicio. Y ahora. Empezamos a hacer el contorno. ¿No? En la caja torácica. Empezamos a agregar ahí el pecho. Empezamos a agregar los. Los pectorales. Por ejemplo. Esta parte de los hombros. Que son los deltoides. Así se llaman. Después. Si ustedes quieren. Y se animan. Me dejan en los comentarios. Y hacemos ya videos que tengan que ver. No en un video solo. Tendría que hacer una serie de videos. Sobre anatomía artística. Y. Que de hecho. También tienen mis cursos de dibujo. Para aprender mucho más. Sobre el cuerpo humano. Sobre. Cómo dibujar la cabeza. El rostro. El retrato. Y hacerlo ya. Con parecidos. Casi fotorrealistas. ¿No? Bueno. Si ustedes lo quieren. Me lo dejan en los comentarios. Y puedo empezar a armar. Ya tutoriales. Que. Que vayan más a fondo. Y profundicen más. Por ejemplo. Me podría hacer videos. Sobre la pierna. Sobre el pie. Sobre la caja torácica. Exclusivamente de eso. Y ahí ya los músculos. ¿No? Cómo. Cómo se ven. Yo ahora les voy a dejar acá unas refes. Para que entiendan. Cómo. Cómo son los músculos por dentro. Para. Para que puedan ver. Por qué. Los estoy haciendo de esta manera. Por qué. Se ensanchan la pierna. Ahí. Inmediatamente. Bajando la cadera. Ya se ensancha más la pierna. Por qué tenemos músculos ahí tan grandes. Cómo se empiezan a achicar. Y demás. Una vez que tienen ya el boceto este. Armado. Con una goma de borrar. Que si tienen una goma moldeable. Genial. Si no tienen una goma moldeable. No pasa nada. Pueden agarrar una goma cualquiera. Incluso hacer este boceto. Con un lápiz HB. Bien finito. Y bien suave. Traten de no apretarlo demasiado. Así después. Lo que tienen que hacer. Es remarcar. Yo. Hice todo el boceto. Hice todo el esquema. Pero. Me pareció que estaba muy oscuro. Y que tenía que. Hacer unas líneas algo más prolijas. Por eso lo borré. Y. Y bueno. Lo empecé a remarcar. De una forma. Un aspecto algo más. Más humano. Estaba bastante tosco. Tenía. Líneas así. Medias raras. Líneas de boceto. Que están bien. Como para armarlo. Pero quería terminar ya este video. Con algo un poco más prolijo. Agregar algunas sombras. Por ejemplo. En la parte de las axilas. No. Ahí tenemos ya músculos. El dorsal. El dorsal ancho. El cerrato mayor. Cerrato menor. Tenemos bíceps. Tríceps. Y. Bueno. Me gustaría a mí hacer un video así. Pero. Iríamos por partes. Porque ya les digo. Son bastante complejos los músculos. Yo les voy a dejar acá. Unas refes. Con unas aplicaciones. Que también uso. Para entender el cuerpo humano. Que usé en un momento. También para. Entender los músculos. Los huesos. ¿No? Están muy buenos. Y también les dejo acá. Mi video. Con. Con las recomendaciones de libros. De anatomía artística. Libros para aprender a dibujar. Que están bárbaros. Que también me ayudaron a mí. Para aprender a dibujar el cuerpo humano. Y. Ahora. Lo que estoy haciendo es. Bueno. Remarcar un poco el contorno de los músculos. Los gemelos. Los pies. No los dibujé. Así. Tal cual. Están. Igual que las manos. Porque. Llevan. Mucho detalle. Este. Es muy chiquito. Este cuerpo. Y no quería. Gastar tanto tiempo. En eso. Cuando. En realidad. Va en el cuerpo. En general. Y bueno. Esto. Ha sido todo. Los dejo acá. Ya con el resto del video. Y. Espero que hayan. Aprendido algo. Aprendido a usar las referencias. A entender. Cómo ir practicando el cuerpo. En qué pasos. Y me dejan acá. En los comentarios. Qué les pareció. Qué otros videos les gustaría ver. Y nos estamos viendo. En el próximo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!